Muy buenas a todos y bienvenido nuevamente a otro video más de los Sims 4 y en el día de hoy les traigo un mundo editado Ok mis amores, bienvenido nuevamente a otro video más de los Sims 4 y en el día de hoy les traigo una actualización de un mundo editado Y este mundo editado es por Simply Unique Esta persona ya había hecho una review anteriormente en el canal el cual hice el mundo editado de ella pero del juego base Entonces esta chica lo que hizo fue que editó todos los mundos excepto el de vida ecológica porque estaba leyendo que ella no lo tiene Y entonces me gustó un montón porque vi los colores y miren esto, no sé por qué me pareció tanto Cuando uno juega los Sims 3 de por sí por los colores entiendo yo o como es la forma que está el lote de por sí solar No sé por qué pero me pareció mucho pero mucho a los Sims 3 y me llamó mucha atención Entonces me gustó este también y yo decía Dios mío me da tanta como que nostalgia de otro juego Y yo decía tengo que hacer la review porque ya yo tengo la review del juego base y ahora esta viene siendo la otra expansión Sinceramente si yo supiera cuál es el origen de esta chica yo le envío el juego sinceramente Esto si ella quiere la expansión porque yo no sé si ahora la tienen Este save ella lo hizo para el día 18 de junio o sea ya ha pasado algunos días Entonces ella lo que hizo fue que hizo como si fuera una actualización y me gustó mucho la idea Entonces aquí está el canal de ella por si acaso quieran venir a ver el video de ella Está bastante nice y la descarga aparece aquí Simply Unique Safe Found La chica te dice que tienes que tener todas las expansiones Stop Pack menos el de vida ecológica Porque si no lo tiene pues no te van a aparecer algunas cositas que ella haya usado Para crear estos los lotes y los Sims que haya añadido Y entonces aquí aparece una lista de las personas que le están diciendo gracias por las personas que la ayudaron Con alguna que otra cosa para el Safe Found de por sí Y nada vamos para la instalación ahora solamente quería dejar esto claro a ustedes Y aquí tenemos el Safe de las personas Ya yo lo descargué no tengo que descargarlo lo estoy haciendo para que ustedes lo vean Ustedes lo que van a hacer le van a dar un Copy, un Paste No está en una carpeta esto como un ZIP o algo así Está de esta manera .6 y ya van para My Document Electronic Arts y los Sims 4 y van a Safe Recuerden es un Safe aunque yo me confunda es un Safe Y van a colocar el archivo de Safe en esta área Entonces el mío está aquí como pueden ver Y nada mis amores ahora yo voy a entrar al juego Les voy a enseñar el icono de este Safe que ya lo vi y está bastante nice Y entonces vamos para los mundos a verificar que hay de nuevo Ok mis amores tan pronto de entrar al juego y vayan a cargar la partida Les va a aparecer este Safe y se llama Simply Unique Safe Y tiene esta chica que tiene el cabello rubio y tiene como un mapache en las manos Entiendo yo que eso viene siendo como un gatito o algo así Y entonces está de esa manera editado para que se vea como que es un mapache Y nada vamos para los mundos a verificar que tenemos para el día de hoy Ok mis amores voy a escoger ahora el mundo de Willow Creek para ver que tenemos nuevo en este mapa Y déjame decirle que me he quedado asombrada entre ahorita y Dios mío Que hay mucho cambio Magnolia Blossom State Que rayo es esto Um Fried Train Station Tenemos una estación de tren What the fuck The Gables Que esto viene siendo una residencia Y hay gremlins Zona de cría y brisas vigorizantes Ok Willow Way Winehouse Family Cabin Dakota Drive Got Resident Espérate Es que yo no estoy viendo a las personas Como que los sims no están en este mapa O que está pasando Vamos a ver cuántas familias hay aquí Ok Hay diversas familias Por lo que veo Entonces Dios mío Hay sims por donde quiera Ok Aquí está la chica que aparece en la miniatura Y hay un montón de personas aquí que no sé ni quiénes son Literalmente No veo a los gods Ni para borrar Parece como si hubiera borrado algunos sims No sé por qué Pero sí los borró Ok Tenemos aquí Tiny Dream House Se ve hermosa desde fuera Esta es la casa de la chica Si voy a visitarla ya mismo Ok Primero Lo que me llamó la atención fue esto Esto es un Train Station Pero está marcado como una casa Vamos a verificar de qué se trata Porque yo estoy curiosa Esta es la palabra Es curiosa Y no sé de qué se trata Ese lote Así que Vamos a verlo Y no estoy cortando El loading screen Para que ustedes vean Oh my god ¿En serio? Ok Voy a subir todo Para que ustedes lo vean O-N-G ¿Qué rayo es esto? Oh Estoy Estoy La gente se inventa una de cosas En serio Y un lote que era una casa Miren lo que puso Una estación de tren What the watch En serio Miren esto Dios Santo Una estación de tren Una freaking estación de tren Usted sabe que Yo estoy bruta En serio Discúlpenme La ignorancia mía Pero En verdad Que Dios bendiga A los creadores De estos lotes Que están brutales Porque Yo no puedo decir otra cosa Estas personas Que hacen estas clases De lote Uno tiene que decir Dios mío Tú eres una chavienda Y tres pendejaces Como dicen aquí en Puerto Rico Porque Dios santo Para hacer esas cosas Yo ni Yo ni pienso hacer nada de eso Sinceramente Yo pienso hacer una casa Estilo Caja de zapatos Y con un techo Que tenga un baño Una cocina Una habitación Y no me importa Que no tenga televisión Ni nada Y ya está Feliz mixing De la vida Y miren esto Estoy En serio Me han dejado Sin palabras Hay Seifa Que yo digo Tan bonito Valen la pena Y este Seifa Oh my god En serio Se la comió Miren eso Tiene un sitio De boda Para el área de acá Se la comió Yo no puedo decir nada Este Seifa Es la leche Me hubiera gustado Déjame mirar por dentro A ver como está La vaina Ok Que raro Sé que todo En serio Estoy mirando Y estoy bruta Una cocina Tiene What Un sitio aquí Que es como si fuera Un pop O una barra En serio Que me ha dejado No hay nada abajo Ok Ahm En serio Este Seifa Si hubiera tenido Drama Y sins Nuevos Con drama Y los sins Antiguos Como el que vimos En el día de ayer Hubiera sido Olvídense un palo Pero Con las construcciones Que tiene este Seif Le puedo decir Que estoy Sin idea Voy a ver Este restaurante Pero ustedes saben Que yo soy loca Con los restaurantes Para las personas Que no lo sepan Si yo fuera sin Yo fuera Una sin Foodie Una genius Y art lover Yo sería así Esto Esa Sería mi sim Ok Vamos a ver Este restaurante Ok Subimos las imágenes Ok Un segundo piso ¿Quién hay? Es un restaurante Segundo piso Y se ve como que bien Caribeño Bien playero No sé Bien nice Estoy tomando fotos Por si acaso Si ustedes ven Que me muevo De diferentes áreas Dios mío Qué bello está Parece un restaurante Que hay por mi casa Pero yo vivo Al lado de la playa Por si acaso Por el momento Luego me voy a mudar Y no voy a vivir Al lado de la playa Ok Tenemos el restaurante En este piso Está bien nice La cocina Uh Los baños Yo creo que son esos Los baños Ok Y tenemos el área Donde las personas vienen Y se anotan Para que tomen la mesa Está super nice En verdad Ok Esto Hay una casa Sí Una casa En la parte Abajo Mira que cool Me encanta Sinceramente Me encanta Este 6 found Viene siendo Uno de mis Tops Diría yo De los tops 6 found Que yo he visto Yo creo que Esto va En uno Del 1 al 5 Que me gustan Porque sinceramente He visto 6 found Que me he enamorado Por el drama Por los sims nuevos Por la historia Que le han puesto Y esas cosas Pero Este Este se lleva Para mí Por las construcciones Solamente por las construcciones Ok Voy a ver La casa No quiero verlo sin Quiero ver la casa De esta chica Porque es la chica Que trae El icono Del space Y estoy mirándolo Bastante rápido Cuestión de que Ustedes vean un poquito Y después lo descarguen Y lo vean por ustedes Porque esa es la sorpresa Que ustedes vengan Y descarguen El safe Y se metan A jugar Ok Esa es la sorpresa Pensé que se me había Crachado Pero no era así Es que salió Un pop up En mi computadora Y como que Se me salió El mouse Del sitio Ok Aquí está la casa De la chica Y déjenme decirles Que edito Las casas Las casas Edito todas las casas Esta es la casa Que me gustó Está bien decorada Y tiene girasoles Como la parte Frente de mi casa Que tiene unos girasoles Mi mamá es loca Con los girasoles Ustedes no saben Y se ha puesto A plantar Tanto freaking girasoles Que es Una cosa Catastrófica Hasta pinto la casa O sea Mi casa Está de color Amarillo Y blanco Una cosa Brota Ok La vi Me gusta En serio Esta casa Me gusta Lo que hizo Fue que edito Bastante la casa Le añadió Esta parte La agrandó Un poco Y me gusta Como está Los colores Que tiene Esta casa Me gusta un montón En serio Esta casa Esta casa es linda Me gusta No sé Déjenme en los comentarios Que ustedes opinan De este safe fan Hasta ahora Yo estoy loca Y sin idea Me gustaría estar viendo Todas las casas En este video Pero Va a ser un video Bastante largo Y yo no quiero eso Yo quiero que ustedes Vengan Y lo descarguen Y lo vean Y esas cositas Y yo creo que no están Ni las calientes Ni don notario Ni nada de eso Que pues Cosas que pasan Ok Este sitio Se llama Country Life Es como un sitio Remoto Diría yo Este es Dash And Go Dinner Diner Espreso Yourself Café Aquí tenemos Best Friends Y Tenemos un montón De cositas Bien chulas Aquí en este safe fan Y miren esto Lugar genérico Esto es un lugar genérico Yo quiero ver Ese lugar genérico Yo lo siento Pero es que Me intriga Las construcciones grandes Porque a veces Hay unos safe fan Que ustedes saben Que yo he visto Que son Unas casas vacías Se ven bellas por fuera Pero cuando entro Están vacías por dentro Y yo digo Ok Para las personas Que les gusta construir Y decorar Pues está bueno Interface fan Pero este Está demasiado de bello Me gusta En serio Miren esto Estaba decorado Completo No puede ser En verdad Que me enamoré Me enamoré Me enamoré Ok Pasó lo mismo Yo no sé Si es por El safe fan O es que Mi juego está haciendo algo Pero como que Se aguantó de momento Y no sé por qué Lo más seguro Miren esto What? Lo más seguro Es porque estoy Corriendo Los Sims 4 Vía Steam Desde que lo cambié Puede ser Que sea eso No estoy segura Pero Dios mío Este es un sitio Hermoso Hermoso Bello y precioso Sinceramente Que les puedo decir A ustedes Es hermoso En verdad Voy a moverme De mapa Porque quiero ver Otros sitios Quiero ver Eh ¿Cómo que se llama Este mapa Que vino vacío Que nos dieron Voy a chequearlo ahora A verificarlo Para que ustedes lo vean Y si escuchan un abanico Pues esto es que Mi perro Putin Está costado De mi cama Y él duerme Con abanico O con aire Y pues Sí Ok Aquí tenemos El Roaster Café Gallery Tenemos The Neon District Tenemos Modern Family Mansion Red Luster What? Tenemos Red Luster Aquí Esto Ustedes saben Que yo nunca he ido A Red Luster No sé por qué Pero nunca he ido A Red Luster En verdad Voy a verlo Porque yo he visto Las imágenes Aquí en Puerto Rico Hay Red Luster Pero nunca me ha dado Con él Porque pienso Que me van a dar Comida congelada Y yo vivo Al lado de una playa Mi familia Para decirle a ustedes Mi familia Es La mayoría De parte de madre Son pescadores Así que yo he comido Marisco Toda mi vida Y sé Cuando una comida Es fresca En el sentido De marisco Y cosas así A una comida Que es congelada Y pues Sí Ok Este es el sitio Que yo decía Que lindo se ve Pero como que Le tiró foto Con un Ah y un filtro Y se ve como que Más colorido No sé por qué Esto se veía más azul En la imagen De De las imágenes Que tiró ella En su Tumblr Pero está bien bonito Está bien decorado Me encanta Este safe phone Vale la pena Descargarlo Porque todos Los lotes Tienen Están decorados O sea No hay ninguna Casa vacía Hay pocos sims Pero ustedes saben Que se utilizan El MC como el center Y ponen Que empiezas A crear juego Digo Sims En tu juego Pues van a empezar A aparecer sims De diferente forma Y familia Y cosas así Y nada Esto Pues yo lo que me estaba diciendo Es que mi familia La mayoría Pues eran pescador Ya no hay tanto Entonces Mira los pancakes Aquí ¿Dónde está Bob? Bob no está Ok Ajá Ok Never mind Bob está fastidiado En esta historia Ok Supuestamente Antes de continuar Lo que le estaba diciendo Elisa Y Bob Nunca tuvieron Un Un Matrimonio Maravilloso Y trataron De arreglar La relación Ellos tuvieron Una niña Que se llama Strawberry Pancake Y entonces Después tuvieron Después que tuvieron Strawberry Elisa Empezó a tener Un Amorío Con una persona Entonces Elisa O sea Strawberry Pancake Ah Son gemelas Son gemelas Right Porque son dos Entiendo que son gemelas Anyways Después que Bob Descubrió Que Elisa Tuvo Una relación Ah No 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 Espérate Espérate Que el bochincha Está grande Aquí Ok Strawberry Es hija De Bob Y entonces Blueberry Es hija De El amorío Que tenía Elisa Pancake Dime Esto Está fea la cosa Esta es como una novela No sé por qué Pero si Es una novela Elisa Siempre sale Como que Es la malvada No entiendo Elisa Como que ha cambiado Mucho Esto se hizo Estoy mirando Por encima Plumbot Es como Forma de Plumbot Esta vaina Pues si Lo que lo estaba diciendo Es que Mi familia Pues Eran pescadores Y yo sé diferencial Cuando hay un marisco Fresco Entre un marisco Que es congelado No sé Tengo buena Voy a ponerlo así Sabor Lengua No sé Cómo ponerlo Para detectar La comida Que son congeladas O que llevan tiempo O cosas así Y Las comidas Que están bien cocinadas Que cool Se ve esto Y nada Siempre Soy de esa manera Y a veces Cuando voy a comer Con mi pareja Pues Le digo Esto no está bien cocinado O esto está crudo Y él se queda Como que ¿Cómo rayos? Tú sabes esto Y es que yo tengo Un Buen paladar Es la palabra Y pues No sé De dónde saqué Eso Pero Sí Y siempre me ha funcionado Supermite No sé por qué Estoy tratando De ir más rápido Para ver Los sitios Específicamente Los apartamentos Esto lo renovaron Miren que cool Se ve Están renovados Los freaking apartamentos En Saymayuno Entiendo yo que sí Este es el que está hechizado Algo así Maldito Ok The Party Factory Bistro Chef Plur Tenemos un The Springtime Bakery Un negocio Que nice Un gym Mira Editó Esto El parque central Me encanta No voy a entrar Porque sinceramente Quiero terminar Para que ustedes vean El video Tiny Vampire Home Victoria and Dream Creepy Fun Grabar Grabar Y se fue Para la porra Ustedes saben quién Vladislav Se fue para la porra Ya no está ahí El Britain Baytown Rider Vamos a ver No estoy entrando Cuestión de que ustedes Vengan Y entran Bridge Hills Y entre Esto tiene una montaña De madre Está en monstruo Este es el Dejame decirle que yo Casi casi no guardo Mucho los safe Pero este safe Está hermoso Clemen Ok Han cambiado Todo O sea Todos los Lotes Lo han cambiado Este es el sitio Que siempre está ahí No sé si lo han cambiado Allá Haywood Ocho Campanas All Bright Sun Sun Dry Bell Comments No sé ni qué rayo Esto Pues tiene como un montón De cosas Parece que está como En un lugar genérico Shipping Container House Hay un montón De cosas Verdad Este safe Vale la pena Descargarlo Sinceramente Vale la pena Descargarlo Sulánimo Del House Solamingo Spring Resort Hay un resort Y todo Así que Este sitio Me gustó Silver Salmon Shack Editaron Esta casita Granny Flack Ok Y pegaron A tirar las puertas Aquí Ya voy terminando Y arrayo Switch Cottage Ok Estoy avanzando Cuestión de mirar Por encima Y Bright Shifter Que es La última Sitio Que vamos a ver Los Perry No hay mucho De los Sims Antiguos Pero Están ahí Club Vista Y ya saben Que este sitio No va a estar Editado Va a estar Igual Porque la persona No tiene La expansión Granny Falls Vamos a mirarlo Está editado Si Está editado Vamos para Selva Dorada Que sería el último Y está editado Oh yeah Este safe Vale la pena Descargarlo Nada mis amores En verdad Que me encantó Pero me encantó Este safe Lo voy a dejar En mi juego Porque sinceramente Vale la pena Que yo Lo oje Poco a poco Y verifique Las casas Que tenemos Que no verifique Ahora Y nada mis amores En verdad Que esta persona Se merece Die chocolatito Es maravilloso El trabajo Que ha hecho Con las otras personas Que le han ayudado También Hay que decirle eso Y nada Esto Déjame traer Al animal Para acá A ver si viene Donde está tu animal Donde está el gatito O el mapache Míralo aquí Que lindo Es un gatito Es un gatito Nacho Se llama Nacho Que lindo Nada mis amores En verdad Es la siguiente Bonita Esto Me gustó un montón Déjame decirle Dejeme decirle Si ustedes tienen Todas las expansiones Y estos packs Descarguense Este safe fun Está bastante nice Y nada Recuerden Pasen por la página De esta chica Dejenle un comentario En el canal De youtube De esta chica Para que sepan Que lo están utilizando O vieron su safe fun Y nada mis amores Espero verlo En el siguiente gameplay Si les gusta el video Por favor Dejen un like Comenten Compartan Que me van a ayudar Un montón Y los veré a toditos En el siguiente videito Se cuidan Bye bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!